Si te gusta cuidar tu salud y la de tu familia, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que así siempre recibas todos nuestros consejos de remedios naturales para tu salud y la de tu familia. Conoce la importancia de la limpieza de páncreas para la salud, además como hacerla de manera natural, con zumos, hierbas y recetas caseras. La limpieza de páncreas no es tan conocida como lo que ocurre con los poros o la piel, ni tampoco el colon o el intestino, sin embargo, al desintoxicar el páncreas, nuestro cuerpo se sentirá mucho mejor y tendrá la posibilidad de cumplir sus tareas eficientemente. Puedes hacer esta limpieza de manera natural, sin necesidad de tomar medicamentos o productos químicos. En este video conoce cómo limpiar el páncreas con zumos, hierbas y recetas caseras. ¿Qué sabes sobre la limpieza de páncreas? Seguro te estarás preguntando por qué es necesario hacer limpieza de páncreas. Bien deberás saber que la función del páncreas es eliminar desperdicios y toxinas que se van acumulando. Los residuos causados por una dieta desequilibrada, la falta de ejercicios y el estrés se acumulan de tal manera que el organismo no tiene la capacidad para liberarse de ellos. Pasados ciertos tiempos, entre comillas, recipientes, donde se contienen estas toxinas, desbordan y se filtran el sistema sanguíneo, luego se adhieren a los órganos y es allí donde las enfermedades empiezan a hacer mella. Algunas de las patologías que se pueden curar con una buena limpieza de páncreas son Ahora pasaremos a conocer los remedios naturales para el páncreas y sin más que decir empecemos. 1. El limón Anteriormente se acostumbra a usar el limón para la limpieza de páncreas ya que sirve para desintoxicar el cuerpo y estimular el crecimiento de tejido saludable. La limpieza dura 10 días e incluso además del zumo fresco de limón o de lima, miel de maple, pimienta de cayena, mucha agua y té de hierbas laxantes. El zumo de limón tiene minerales de dos tipos diferentes que no se hallan en ningún otro alimento, además contienen vitaminas que rompen la mucosidad del cuerpo. La pimienta de cayena tiene la capacidad de purificar los sistemas respiratorio, digestivo y circulatorio, la piel aporta energía y vitabilidad. Y por último el té permite que el cuerpo se deshaga de los desperdicios. 2. La raíz de diente de león Es muy útil en el tratamiento de varias enfermedades relacionadas a un páncreas dañado, además tiene beneficios para la vesícula biliar y el hígado porque estimula la producción de bilis. Esto trae como consecuencia una mejor salud del páncreas debido a que disminuye la carga de su trabajo. 3. El ajo El ajo tiene muchas propiedades para todo tipo de dolencias o enfermedades. Se aconseja para mejorar la circulación sanguínea y para tratar infecciones como un efecto bactericida. Es un remedio natural muy impotente para eliminar los parásitos intestinales. El ajo a su vez puede controlar los niveles de glucosa en sangre, lo que en definitiva repercute en el funcionamiento del páncreas. 4. La raíz de genciana Es muy usada para aliviar los problemas digestivos y se puede emplear en las personas que padecen de pancreatitis. 5. Crónica, además tiene la capacidad de estimular el apetito, desnutritiva y vermifuga, ayudando a fortalecer el hígado. 5. La canela Es una especie muy común que se usa para darle sabor a los postres o al café, favorece la digestión y se emplea para disminuir los niveles de glucosa en sangre. Como se dijo antes, es ideal para una mejor salud del páncreas. 6. La equinacea Es una planta conocida por sus propiedades del sistema inmune, logrando que no nos enfermemos en invierno. Por ejemplo, sin embargo, esta hierba también tiene la capacidad de estimular la producción de bilis, beneficiando directamente el páncreas y el vaso. No está recomendado en el caso de personas con diabetes tipo 2, porque puede causar inflamación en las células beta del páncreas, afectando la producción de la insulina. 7. Las vallas de cedro Previenen de un árbol originario de las zonas sudoeste de Estados Unidos, se ha usado durante mucho tiempo por sus propiedades depurativas, puedes aprovechar sus beneficios para mejorar la digestión y también para eliminar las toxinas del cuerpo. 8. La raíz de regaliz Puede usarse para controlar los niveles de glucosa en sangre, depura y desinflama el páncreas, a su vez regula las funciones de varias glándulas, entre ellas las del páncreas. 9. Ahora pasemos a conocer las recetas de zumos para fortalecer el páncreas. Ya sea para depurar o para mantenerlo saludable, podemos aprovechar las ventajas de los siguientes zumos para fortalecer el páncreas. 10. El zumo de lechuga y col para la limpieza de páncreas Ingredientes 1 taza de coles de Bruselas 100 gramos 1 taza de zumos de lechuga 225 mililitros 1 ramita de apio Preparación Primero mezcla todo en la licuadora. Sirve sin colar, tampoco añades azúcar, limón o miel. Modo de consumo Bebe despacio de asorbos 2. El zumo de lechuga, zanahoria y remolacha Ingredientes 1 taza de lechuga 100 gramos 1 taza de zumo de zanahoria 125 mililitros 1 rebanada de remolacha Preparación Primero mezcla todo en la licuadora. Cuela, tampoco añadas azúcar, limón o miel. Modo de consumo Bebe en ayunas sin ningún añadido para cambiar el sabor o alterar las propiedades del zumo. 3. El zumo de alcachofa, miel y aloe vera Ingredientes 1 taza de aloe vera 100 gramos 1 taza de alcachofas lavadas 1 limón y 1 cucharada de miel de abejas 15 gramos Preparación Mezcla todo en la licuadora Modo de consumo Bebe en ayunas una vez a la semana Ya sabes lo importante que es el páncreas y la importancia que tiene para nuestro organismo. Usa estas plantas y remedios naturales para desintoxicar y mantenerlas más saludables. Hemos llegado al final de mi video, si te gustó suscríbete a mi canal y comparte esta información con tus amigos y no olviden que me estarán escuchando en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!